¡Hola, chicos! ¿Sabéis quién ha venido? ¡Sí! ¡Soy yo, Bob! ¡Acompañadme a la calle de aprender! ¡Hola, chicos! Soy Bob el Tren, vuestro DJ y anfitrión. ¡Bienvenidos a mi show! Los participantes en este show serán las letras del alfabeto. ¿No es genial? Cantarán, bailarán y nos enseñarán sonidos que empiezan con las letras. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro maravilloso jurado. ¿Estáis listos, jurado? ¡Sí, Bob! Vamos a dar la bienvenida a nuestra querida señora Q. Ya estoy aquí, soy la letra Q. Muchas palabras sabes tú. Q, Q, Q. ¿Quién puede decirme una palabra que empiece por mí? ¡Q, Q, Q! Nuestra Q es nuestra reina, la que nunca se despeina. Q, 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 reina. Si os colocáis en línea una cola, formaréis Q, 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 cola. Si nos vamos a dormir, en silencio hay que seguir. Q, 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 quiet, Q, Q, quiet, silencio. A este ave tan feliz, se le llama codornil. Q, 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 codornil. Cuac, 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 dicen los patos y se acercan sin zapatos. Cuac, 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 cuac. Una colcha te calentará y así frío no tendrás. Q, 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 colcha. Con una interrogación. Si te sientes preguntón. La mitad de medio vaso. Es un cuarto, hazme caso. Q, 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 Q. Cuarto. Mi querida letra Q. Ya nos vamos, ¿qué harás tú? Querido jurado, vuestra puntuación. ¡Qué bueno! ¡Qué fabuloso! ¡Qué entretenido! ¡Qué divertido! Gracias, señora Q. Volveremos muy pronto con otras letras del abecedario. ¡Hasta luego! Chicos, mirad el vídeo de nuevo y contad el número de palabras que comienzan con cada letra del alfabeto en este episodio. No olvidéis poner las respuestas en la sección de comentarios de abajo. ¡Gracias!